Bueno, la dirección de su casa no la sabe casi nadie, ¿no? Lo digo por la próxima pregunta. Bueno, yo te he avisado. ¿Es cierto que duermes en pelotas y con la ventana abierta? Sí. ¿Conchita? ¿Qué dice la máquina? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice la verdad? ¿De que hay algo igual? ¿De que hay algo igual? ¿De que hay algo igual? Bueno, pero el grano se pone en los cerebrones y no se va a traer. Pero el invierno con menos un grado menos dos grado. ¿Si yo tengo que aquí no va a estar la vida? ¿Cómo te hagan la foto en ese momento? Oye, sí. ¿Y en verano no te ha picado nada? En verano no te ha picado nada. No te ha picado nada. Si llegas del culo son para hacer lo que te ha picado. Pero no, no, no. La verdad es que siempre ha sido así. Pero sin ropa interior ni nada. Sí, todo lo es lo que tú ves. Sin ropa interior ni nada. No, 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 en bolas. ¿Es que el tapado no te ha picado un día? No, el tapado sí. ¿Eso es en tu casa? Si te invitan a otra casa, la que no... Igual, igual. Me escuché bien a mi cabello, por favor, por favor. Yo por eso, por eso no puedo dormir con nadie, porque ahí me gusta las caras. Ahí viene la siguiente pregunta, Berti. ¿Es cierto que no soportas dormir en compañía? Sí. Berti dice que sí, felicitá. ¿Qué dice la máquina? ¿Qué dice la verdad? No, no. Me emocionaba bien, pero no estaba. Cuando tienes una relación larga, la pareja y tal. Ni corta. El rollo ese de estar con una mujer, luego te despierta, la primera vez que estás con ella, la segunda. Ya lo eres como loco. Pero es mucho más bonito tenerla al lado, lanzarla así, así, así. No sé qué. Sí, sí, sí. Pidiéndolo a ella, no que vaya como un violador. ¡Oye, que está aquí! ¡Oye, que está aquí! No, no, no. Eso es muy excitante, perdona. Muy excitante también. Tiene razón, sí. Tiene razón. Tiene razón, sí. Que debería ser así, pero no puedo. Entonces, digo, me... 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 Lo que haces es avisar, ¿no? No, yo dice, sí, claro. No, no, yo dice... Pero no se avisa, Jimmy. Bueno, pero es que él... ...se pone en un rincón, no se mueve, la pobre es un fenómeno. Y alguna vez así, bueno, aquí acá somos un fallo, es una parafernal y allí las matas para allá, para allí se matan por ellos. De tres mesos, no perdón. Bueno, ahora entramos como en un terreno más profundo. Bertín, ¿te consideras mejor abuelo que padre? No. Creo que soy bastante mejor padre y abuelo. Bertín, dije que no, con chica, que es dramática. ¿Qué dice la verdad? Lo que pasa es que también has tenido dos etapas de ser padre, ¿no? Y que me imagino que has tenido dos etapas y que era para terminar con los pequeños, la unidad muy diferente a como la viviste con tus hijas, la unidad muy diferente. Entonces, es verdad, yo ahora, con toda mi vida recorrida y todo eso, hemos hecho mucho de menos de no haber disfrutado más de la infancia de mis hijas, como estoy disfrutando la de mis hijos, ¿no? Entonces eso, bueno, la vida es así, la vida va llevada por unos caminos que, en algunos casos, no hubiera querido recorrer, pero que ha sido así. Pero resulta bueno. No, maravillosa, 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 pero que, es eso, que ver a mi niña con los reyes o con el papá no debe conocer, pues con mis hijas lo he vivido, pero de otra manera. Y como abuelo, Bertín, ¿cómo eres? Pues mira, como abuelo, soy bastante cachondo como abuelo. Yo creo que les enseño con las madres, con lo cual ya tengo pollos con mis hijas todos los días, pero adorno a mis nietos, lo que pasa es que veo más a unos que a otros, porque a los que están en Sevilla ahora les veo menos, a pesar de que siempre que podemos no nos unimos con nosotros, no harán la idea de estar con ellos, ¿no? Pero la verdad es que tengo una relación muy cercana con uno o dos de ellos. Con nosotros están más lejos, ¿no? Pero eres un abuelo que consiente, ¿y como padre eres más líquido o no? No, no lo veo.